¿Qué es el penalti? Tampoco han sido excesivamente claras y las pocas que hemos tenido nosotros o la única que hemos tenido que ha sido el gol, yo sí lo considero justo. Efectivamente es un poco el mal que arrastra el equipo o por lo menos de lo que conozco yo que es el último pase y el llegar con claridad. Es que no ha sido penalti, porque también en la primera parte lo que pasa es que tampoco es cuestión de hablar de los árbitros. Había una jugada quizás más clara de Ureña y se ha ido al limbo, pero vamos, los árbitros hacen su trabajo lo mejor que pueden y ya está. Lo ha pitado, lo han metido y es un gol y ya está. Pues hombre, pues imaginaros, ya de por sí que los cambios son traumáticos, pues estar una semana sabiendo a todas luces que era una semana de transición, porque yo no me puedo, no tengo el nivel nacional, pues trabajando, bueno, intentando trabajar lo mejor posible para el bien del equipo. Lo cumplimos y luego sí es una sorpresa lo de esta semana, que bueno, como todos sabéis el viernes se produjeron los hechos. Y poco más difícil todavía, porque es un entrenamiento solo, el otro míster trabaja una cosa, ahora te encuentras con un poco todo el tinglao y es complicado. Pero bueno, cuando el balón rueda, no nadie se acuerda de eso, no nos acordamos de eso y ya está. Y es a intentar animar, aportar y ayudar. Sabía muy poco, porque jugábamos en casa, porque creo que era el momento propicio para dar un golpe como local y ante un rival directo. Y creo que hemos hecho una buena primera parte, en la cual a lo mejor teníamos que haber incluso sentenciado el partido y creo que hemos hecho una segunda parte bastante floja. No estamos siendo capaces de materializar la ocasión de gol que generamos. Es difícil a veces saber el porqué, aunque puede ser incluso hasta evidente. No dominamos esa área contraria y al final nos penaliza porque seguimos cometiendo errores de la categoría que no es propicio. No son errores de la categoría en la que estamos, son errores de categoría mucho más inferiores y son errores que venimos cometiendo habitualmente y nos cuestan los puntos. ¿Qué es lo que más te ha gustado del equipo? Porque, sobre todo en la primera parte, parece que el equipo demuestra nuestra personalidad, que quiere tocar el balón, que quiere combinar. ¿Tienes la misma sensación? Sí, yo creo que tú lo acabas de mencionar. Nosotros queremos ser un equipo que sea atrevido, que sea valiente, que sabemos que nos vamos a equivocar, pero tenemos que decidir dónde equivocarnos y tenemos que tratar de equivocarnos siempre en campo contrario. Y si fallamos ocasiones de gol, pues forma parte de esto, pero tenemos que tratar de minimizar el número de errores en campo propio, porque creo que estamos cometiendo muchos errores y, además, todos los errores encima nos están costando goles. El gol que nos marcan hoy es una acción en la que un atacante a un metro de la portería es capaz de controlar con el pie, colocarse y rematar a portería. Es que es injustificable, es que no hay por dónde cogerlo realmente. Pero es verdad que yo creo que hemos hecho una primera parte alegre, dinámica, con verticalidad, sin especular. Nos ha faltado, a lo mejor, esos últimos cinco metros, esa claridad para rematar, que no lo hemos conseguido. Y al final te penaliza porque el partido no se cierra y cuando no se cierra un partido, en cualquier acción aislada, pues puede ocurrir lo que ha ocurrido. Y al final le terminas dando vida porque no salimos bien metidos en la segunda parte. Será culpa de todos, de mí el primero, a lo mejor. Pero no salimos lo suficientemente metidos, no salimos como en la primera parte, porque creo que lo único que teníamos que hacer era repetir lo que estábamos haciendo en la primera parte. Y si repetimos lo que ocurre, si repetimos la segunda parte, igual que hemos hecho en la primera, y te terminan empatando, pues ya está, te va a tu casa cabizbajo. Pero es que no ha sido así y no hemos repetido la primera parte. Y por eso, a lo mejor, me siento más frustrado en ese aspecto. Sí, porque al final somos un equipo que sabemos de dónde venimos, que sabemos qué es lo que queremos, pero en esta categoría tan igualada no podemos conceder tantos regalos, porque creo que en ese aspecto parece que vamos regalando a todos los equipos, cuando a nosotros ningún equipo nos hace ningún regalo, en ningún aspecto. Entonces, si damos tantas facilidades, pues nos penalizan con puntos y eso al final, a la larga, parece que el culpable siempre es el mismo.